¡Suscríbete al canal! Estamos aquí en festejo de cumpleaños del tío Daniel Benítez y vamos a hacer este bonito vinedo para todos ustedes y para todo el mundo. ¿Estamos, por favor? Este es parte de su invitado. Él hizo la invitación. Aquí estamos en la casa de la familia Benítez donde vamos a entrevistar este tejado que es mi tío Daniel Benítez y él está haciendo... Él está estéreo de nacimiento quitado ¿Estás? ... ... ¡Gracias! 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 Sí, la masa de chivo es lo que se acostumbra en esta región y por lo tanto pues está bastante rica y eso es lo que se acostumbra por todo su rumbo. La masa de la masa es seca inclusive, no es como los que los hacen en Ochislán. En Ochislán hacen la masa más o menos más aguaditas y esta es un poco seca, pero está bien rica porque les ponen manteca, les ponen muchas cosas. ¡Gracias! 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 Es que dentro de poco pues sea famosa esta banda que es lo que esperamos y eso es lo que esperamos.